Iván Arriba para el Zuki, Iván Arriba a todos los chicos del Estud Vamos, vamos, vamos para toda la familia de esta tarde, para los chicos de Pérez Company Antes que se ve la puerta, solo mirarte, que yo quiero ver, tus ojos otra vez Este es el mundo justo para ver amor, si para quedarte, te alcanza el valor Solo tu cuerpo se acuesta en su cama, por día mía tú dejas el alma, juro que voy a arrancarte de todo su ser Quédate esta noche en mi cama, y hoy no dejaré que te vayas Quiero yo sentir tu aliento hasta la madrugada Estoy loco por tocarte, loco, loco por amarte, dile a ese impostor Que hoy te quedas, que hoy te quedas Capachito Quiroga Antes que se ve la puerta, solo mirarte, que yo quiero ver, tus ojos otra vez Es el mundo justo para ver amor, si para quedarte, te alcanza el valor Solo tu cuerpo se acuesta en su cama, por día mía tú dejas el alma, juro que voy a arrancarte de todo su ser Quédate esta noche en mi cama, hoy no dejaré que te vayas Quiero yo sentir tu aliento hasta la madrugada Estoy loco por tocarte, loco, loco, loco por amarte, dile a ese impostor Y hoy te quedas, hoy te quedas ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!